Se que te vi solo una vez y con tu magia pude comprender Que junto a ti siempre estaré, aunque me esquives se que te encontraré Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar, estamos juntos tú y yo hasta el final Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí y ahora sé que fuiste siempre la que yo esperé Que estás aquí, que aquí estaré, sintiendo esto por primera vez Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Y siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar, estamos juntos tú y yo hasta el final Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará Y tengo miedo que esto llegará Y tengo miedo que esto llegue al final Ven y apóyate en mí, eso no pasará Y si no soy suficiente, igual lo voy a intentar Mi amor me basta y me sobra, eso no cambiará Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará Somos tú y yo hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo, siempre tú y yo, siempre tú y yo, somos tú y yo, siempre los dos Somos tú y yo, somos... ¡Dani! ¡Quieres ser mi novia! ¡Siempre! ¿Quieres volver conmigo y hacerme chavo más feliz sobre la tierra? Somos tú y yo, si quieres ser tu novia, quiero que encima a ti Somos tú y yo, somos tú y yo Somos tú y yo, siempre los dos 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 Mándale un saludo al fan de Dani, a todos los fans de Martín, muchos saludos, muchos besos y a ver si oye mi nuevo disco y les gusta. Dani, un beso, hace mucho que no te veo, que te van a explicar este video seguro, que la estés pasando muy bien, suerte, y bueno, nos vemos pronto. Feliz cumple. Salud a la familia, feliz cumple, feliz navidad, que no hay algo de todo. Salud a la familia, feliz navidad, que no hay algo de todo.